A padrinados por Máximo Kirchner, los jóvenes CAO ocupan hoy un lugar central en la estructura del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Con el legislador Juan Cabandié, Mariano Recalde, Andrés el Cuervo Larroque, Juan Otavis y Eduardo Guado de Pedro como líderes, manejan millones de pesos del presupuesto del Estado. Después de la muerte de Néstor Kirchner, llenaron las calles y se ganaron la confianza de la presidenta. Hoy son los que más fogonean la reelección de Cristina. Perfil.com quiso saber su opinión sobre la militancia, las próximas elecciones y los demás movimientos juveniles de la política. Ellos prefirieron no ser entrevistados por este medio.